Los medios estatales de la República Popular Democrática de Corea anunciaron la muerte de Kim Jong-il, de 69 años, quien había liderado el país con mano de hierro desde 1994. El deceso se produjo el pasado sábado, a causa de un ataque al corazón, según la Agencia Central de Noticias de Corea, aunque la información fue dada a conocer hoy. La desaparición física de Kim Jong-il provocó en el mundo reacciones de incertidumbre y exhortaciones a modificar su estructura económica y orientación política. Los informes del fallecimiento de Kim inundaron los medios de comunicación durante todo el día y muchos coreanos se han visto sorprendidos por la noticia. Grupos de personas se reunieron frente a televisores en lugares públicos en todo el país y observaron la noticia con gran interés. Oficialmente se informó que Kim Jong-un, el hijo menor del mandatario fallecido, es el gran sucesor de su padre. Se trata de un hombre joven, de alrededor de 30 años, con escasa experiencia política. Kim Jong-il era secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, presidente de la Comisión Nacional de Defensa y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El funeral será el 28 de diciembre, según los informes oficiales.